de aquí tengo vídeos instalando la red de incendios como lo tienen con cadena mirable ser pasto sistema estratégico del transporte público como especie de mantenimiento aquí están en la persona que la gente en el sector aquí están en la zona de abril los dientes están en la zona de la ciudad pero también está en la zona de la ciudad las de abril son pobres señores desde aquí van a trabajar en la zona de abril por eso es fácil estar en la zona de la gente ¡Muchas gracias! 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 Hola, ¿y por qué los cortarían? Han de tener algunas intenciones, ¿no? ¿Qué será que van a hacer ahí ahora? ¿Y esto es una recta de rectas, ve? ¿Pues será que negociaron la madera o qué? Quién sabe, no sé. Corra, corra. A ver, a ver, ¿será que sí tengo...? ¡Oh! Se está quedando grabado, papá. ¡Véala! ¡Ah, no! Esa es buena, precisa. ¿Se ve? Una vez voy a pasar un balón y he hecho el artista. ¿Lo colgué? Hago un par de técnicas y le pego y se me va para el lado contrario. Pero la mierda. Hola, ¿y aquí qué? ¿Quién es? Por acá, es que es que... Sí, no me acuerdo hasta ahora de esa vez que... Hago un par de técnicas bien bonitas, ¿no? Y luego le iba a pegar así, a la... Dirigiéndose a la... A la cancha y se fue para otro lado. ¿Qué será que es para Wexpress ahí, ve? Ve, ¿no? Aquí ha habido... ¿De qué, pero? ¿A pagar qué? Cuentas, dice. Cuentas para... Para enviar... Enviar plata, recibir... Creo. Por favor.